¡Aleluya! Génesis capítulo 2, verso 9. El 8 dice, y Jehová plantó un huerto en Edén. Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. El 9, el 9 por favor, el 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Los que tengan confianza, los que tengan confianza, abrace al que está al lado que le tiene confianza, decirle, vos sos realmente delicioso. A ver, la esposa, dígale al esposo, bueno para comer, decirle. Decirle al gordo, te como, decirle. Esto los casé yo hace. ¿Cuántos veces que los casé? ¿Cuántos veces que se casaron? Siete meses. Ah, mi hermano, no te olvidaste, no, si nada. Te dan, ¿eh? Siete meses. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Diga esta palabra. Dígalo, ¿qué dice? Otra vez. Era delicioso a la vista. ¿Y qué más? Para comer. El árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entre todos los árboles que había en el Edén, había dos árboles que se destacaban. Todos los otros eran buenos a la vista y buenos para comer. Cuando la Biblia nos habla de árboles, está hablando de gente, de personas, hombres, mujeres. Jesús sana a un ciego y le dice, ahora ves y veo a los hombres como árboles. También nos habla de árboles de justicia. Árboles. Somos árboles. Todo árbol debe dar buen fruto, porque si no da fruto, está puesta el hacha a la raíz, es derribado y arrojado al fuego. Entonces, para que tengamos una dimensión de lo que era el huerto. Árboles que eran delicioso a la vista y buenos para comer. En medio de ellos hay dos árboles. Uno, el árbol de la vida y en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El verso 16. Verso 16. Para cortar tiempo, no leemos todo. Vamos al 16. 2.16. Dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Visibilizalo, mirá qué es lo que más te gusta, una pera, una manzana, qué es lo que te guste a vos. Puedes comerlo. Es bueno, es delicioso. 17. 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Cuántos árboles estaban en medio de los árboles? Uno era el árbol de, de eso se podía comer. Había un árbol que estaba penalizado. El de la ciencia del bien y del mal, de ese no. De todos los otros podés comer, pero hay uno que es especial. Es el árbol de la vida. Cuidado. Que hay uno que también tiene frutos. Que también es bueno para la vista. Pero no es agradable para comer. Porque de cierto te digo, que si de él comieres, ciertamente morirás. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente morirás. Tantos árboles en el huerto. Y hay uno que tiene frutos, que aparentemente está bueno para la vista, pero de ese está imposible comer. No se puede comer. ¿Qué tiene que ver con nosotros en esta mañana, en un cierre de cadena? Bendito sea el nombre del Señor. El huerto es un lugar de decisión. Hoy el huerto es un lugar de decisión. Todos los árboles aquí presentes tienen que decidir ¿Cuál va a ser su fuerza nutriente? ¿El de la vida? ¿O el de la ciencia? ¿Del bien y del mal? Hoy debemos tomar una decisión ¿De dónde vamos a comer? ¡Jaleluya! Ahora, ellos no comen del árbol de la vida, sino del árbol de la ciencia, del bien y del mal, como consecuencia. Usted note que el hombre era inmortal. Tiene principio, pero no tiene final. Dios es eterno. No tiene ni principio ni final. El hombre tiene una trascendencia. Es inmortal. Nació, pero no muere más. Acá la Biblia dice que el día que comienes morirás. No es una muerte física. Es una muerte espiritual. ¿Usted me está entendiendo la diferencia? Porque ellos decidieron comer mal. Eligieron mal. Te estoy leyendo un poco la historia, lo estoy diciendo en memoria, porque este es un tema largo que yo tendría que entrar a profundizar. Es interesante, es profundo. Aleluya. Esta decisión tiene consecuencia en la eternidad. Las decisiones que se toman. ¿Por qué? Dios los expulsa del huerto y ahora sí le prohíbe comer del árbol de la vida. ¿Sabe por qué? Porque si ellos podían comer después de haber desobedecido del árbol de la vida, iban a estar eternamente perdidos. Nunca más iban a tener comunión con el Creador. El hombre cuando ve el desatino, la locura que hizo, ¿por qué hay que ser loco para comer del árbol que te lleva a la muerte? Del árbol del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de las trampas, de las actividades deshonestas, corruptas. Es que no está bien. Se alimentó del árbol incorrecto. Entonces Dios decide expulsarlo del lugar donde se tomó la determinación. Ya no hay vuelta atrás. El hombre está muerto para toda la eternidad porque la paga del pecado es muerte. ¿Pastor, si siguieron viviendo? Claro. Fueron separados del huerto los dos. Aleluya. Dios viene a buscarlos y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Se ve que lo responsabiliza al hombre. ¿Abrán, dónde estás? Y él dice, me escondí porque tuve miedo. Ellos nunca conocieron el miedo. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían a Dios adentro. El hombre tenía a Dios adentro porque Dios lo hizo a imagen y a semejanza de él. Del hombre sacó a la mujer. Así que Dios, aleluya, estaba adentro del hombre, de la mujer. Desde el principio. Pero cuando viene la rebelión, cuando se elige mal, son expulsados, son echados fuera y no se le permite más ya comer del árbol de la vida porque si no iban a permanecer por la eternidad. Y Dios le dice, ¿por qué miedo? ¿por qué tenés miedo? Aleluya. Adán, Adán, lo tuvo que llamar. Aleluya. El hombre y la mujer, al tener a Dios adentro, conocía a Dios. El hombre conocía a Dios. Lo conocía. Había hablado con él. Lo veía. Le dijo, le pondrás nombre a todos los animales del campo. Le dio facultades extraordinarias, hoy perdidas. Le dio facultad para determinar, vos te llamas perro, perra, mono, mona. A cada uno le dio un nombre, a todos los animales de la tierra. Todavía no estaba Eva en acción. Pero como Eva fue sacada dentro del hombre, nunca vio a Dios. Eva escuchó a Dios. Estaba acostumbrada a escuchar a Dios adentro, porque ella nunca lo había visto a Dios. Por eso usted se preguntará, ¿por qué una reunión de mujeres viene en 700, mujeres y una reunión de hombres viene en 150? ¿Por qué siempre las iglesias, las iglesias en el mundo son mayoría mujeres? Le voy a dar la respuesta, porque la mujer es más sensible a las cosas espirituales que el hombre. Porque ella sabe escuchar la voz de Dios. A mí me fastidiaba mucho cuando en vida mi esposa me decía, cuídate de fulano, mengano, oh, siempre la misma, cómo va, así de un cielo de Dios. Yo le digo, cuídate, pasaba el tiempo y lo que más bronca me daba es que tenía que volver con el caballo cáncer. Tenés razón. Roberto, escuche más a Karina. Escuche más a Karina. A veces los hombres tenemos esos prejuicios como me pasaba a mí y no haber escuchado, nosotros decimos que la mujer tiene un radar que te sabe detectar, no, 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 es una sensibilidad espiritual. Por eso le cuesta menos discernir la voz de Dios que al hombre. Por eso el hombre necesita ver para creer. La mujer es más crédula en las cosas espirituales que el hombre. Dios bendiga a cada mujer acá presente. Dios bendiga. Me tienen que invitar al próximo Congreso de Hombres porque es un tema muy largo. El próximo Congreso de Mujeres. Pónganme los oradores del Congreso de Mujeres. Pónganme los oradores. Pongan la foto de los oradores. Un hombre entre mujeres. Un nieto mío de ocho años dijo, tata, ¿es gay? Tuvimos que explicarle, no, no es gay, no, no. Lo que pasa es que va a dar su punto de vista como hombre. Y dijo el muchachito, ¿y por qué nunca invitan a un Congreso de Hombre a una mujer? Toma. Ocho años. Ocho años. La mujer es más sensible a las cosas espirituales. Aleluya. No puede perderse este Congreso de Mujeres. A desarrollar, a ver lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo que Dios quiere hacer con las mujeres. Por eso en la cadena puse a predicar mujeres. Y te digo, unas predicadoras y las que están escondidas que todavía no se han hecho luto. ¡Wow! Las que Dios va a levantar acá, tremendas. Yo bendigo a cada mujer acá presente. Así que ellos son expulsados del huerto. Ya no tienen más posibilidad de tomar decisiones. Son echados fuera, nosotros siempre le echamos la culpa a la mujer. La culpa fue del hombre. Fue al hombre que le dijo, de todo árbol podrás comer. Aleluya. Todavía no estaba la mujer. Después, hacia la mujer. Y vio que todo lo que había hecho era bueno. ¿Por qué? Porque había puesto a Arán como rey de la creación. Le dio autoridad. Él le puso nombre a todos los animales del campo. pero dice que Dios miró y vio no es bueno que Roberto, que Daniel, que Freddy, Fernando, no es bueno que esté solo. No es bueno que esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Saben por qué? Déjenme viajar con la cabeza y déjenme un poco fantasiar con esto. Vamos, una predicación fantasiosa. El hombre va y vos te vas a llamar perro, vos perra y salieron el perro y la perra y hicieron perrerías y tuvieron perritos y perritas. Vio un gordo grandote con la trompa larga, como muchos que están acá con la trompa larga. Vos te vas a llamar elefante y vos elefanta. Salió el gordo con la gordita e hicieron lo que hacen los elefantitos y las elefantitas y nacieron elefantitos y elefantitas. Vio el gorila con la gorila y le dijo vos te vas a llamar gorila, vos gorila. Salió los dos, subieron un árbol e hicieron monería y tuvieron monitos y monitas. La jirafa con el jirafo y Adán anda en el huerto mirándolo y yo con quien le saco la mona al mono se va a poner loco el mono está chocho con la mona mira lo que están haciendo me va a pegar un guantazo aquí no la jirafo o sea flaca alta como vamos a dar un beso a la otra con la trompa no y no era bueno que estuviera solo así que Adán se paseaba en el huerto aleluya prendía canales informativos y veía como se reproducían y yo con quien baja Dios y le dice que te pasa nada Adán que te pasa nada yo sé lo que vos querés y es así acá en la paz de ahí que el hombre tiene pupo yo sé lo que vos querés te voy a hacer una compañía y lo durmió y lo durmió si Dios te hace dormir algo bueno vas acá hay algo idóneo para vos gloria sea el nombre del Señor aleluya le saca de su ADN y le preparó una rubia no sé una morena 90 60 90 ay cuando se despierta Adán posiblemente tenía los cables con el suero estaba en la sala de operaciones y cuando toca se alojaba y cuando la vio dijo esto es bueno esto es carne de mi carne hueso de mis huesos por eso se llamó varona por eso se llamó varona aleluya y cuando Dios vio eso que cree que se escandalizó ay que cochino lo que te encienda por eso en el matrimonio todo es santificado sea sin mansilla el lecho matrimonial Dios bendice la unión cuando se consume el matrimonio la intimidad Dios está presente dice que Dios vio eso y dijo esto es bueno bueno en gran manera aleluya aleluya Cristo es el árbol de vida está buscando una compañera idónea está buscando una Eva llamada iglesia que puedan tener intimidad para que se reproduzcan para que crezcan es la misión que Dios le había dado al hombre en el huerto lo labrarás lo cuidarás y lo harás crecer aleluya pero si no hay intimidad entre el árbol de la vida y Cristo el árbol de la vida y el hombre aleluya y la mujer que es la iglesia no habrá reproducción nos mataremos nos sacaremos la garganta haciendo anuncios estimulando a la gente se tiene que despertar algo en este séptimo día de la cadena de ayuno y oración tenemos que dejar de calentar silla cada uno un predicador pastor yo no sé predique en su casa predique en el trabajo no se avergüence el evangelio ahora no haga quedar mal al evangelio usted no avergüence el evangelio pero que el evangelio no se avergüence de usted que lo que usted dice lo pueda respaldar con hechos ay pato yo tengo defectos más que todo no vamos acá a venir con falsa apariencia no nos vamos a ser brutalmente honestos una cosa es tener limitaciones una cosa es equivocarse si usted me permite la expresión meter la pata eso es una cosa a otra cosa ser descarado complacerse en el pecado y después querer hablar de Dios maltratando a la mujer en la casa y después hablando del amor de Dios siendo un vago no ir a trabajar cobrar los planes trabajar entre el otro y vivir de subsidio tengo un matrimonio jovencito en la iglesia con dos nenas él es hijo de tunecinos son de Túnez el padre se cruzó el charco se fue a Sicilia y ahí nace este muchacho él es italiano hijo de de musulmanes él se convierte al señor conoce una chica la chica argentina se viene acá a Argentina sin trabajo sin casa nacen los niños y acceden a los planes de estos que le dan por falta de trabajo y ahí estaban pero un día escuchan una palabra un día son motivados por una palabra y si lo que estamos haciendo no es bueno y bueno pero tenemos que vivir ¿qué vamos a hacer? y bueno mirá yo empezó en la fábrica Donna Donald Donald o Donna Donna eso que come Simpson Homero ese que ves vos ese lo veo ahora porque en vida no me dejaba Susana Homero eso del diablo ¿cómo va a ver esas cosas? cuando ella la apagaba ella venía y simplemente ponía la mano sobre el televisor estaba caliente el televisor estuviste viendo los hijos mi amor el miedo no es onzo y empezó a hacer Donna y empezó a prosperar a prosperar lo primero que hizo renunciar a esa situación ¿se podría me callar ahí con la boca? y empezó a andar bien bien hoy proveen a la ciudad universitaria proveen a comedores proveen a kioscos haciendo Donna en la casa mire cuando hay ganas de trabajar cuando usted se une rompe el espíritu de vagancia Dios lo prospera y lo bendice bendito sea Él bendice la obra de tus manos haga algo planifique algo grande ay que si gana Macri un si vuelve la Cristina ¿quién te garantiza si vuelve la Cristina las cosas van a cambiar? ¿quién te garantiza que si sigue en esto va a cambiar? no, nada te garantiza nada lo único que te garantiza es Cristo gloria a Dios vos tenés tus ideas tenés tu filosofía que quieras política pero el único que cambia es Cristo predique el Evangelio predique el Evangelio aleluya aleluya ahora fíjese ¿por qué Cristo tiene que morir en una cruz? ¿la cruz de qué estaba hecha? de madera un palo dos palos cruzados bien el principal clavado en tierra la cruz si no se clava en tierra no tiene misión no tiene propósito es pastor la Biblia dice toma tu cruz y sigue en pos de mí claro para llevar la cruz primero hay que pasar por la cruz crucificado juntamente con Cristo estoy dijo Pablo y donde está clavada en tierra hay una enseñanza muy fuerte aquí hay una enseñanza muy fuerte aquí en el huerto estaban clavando en tierra aleluya el árbol de la vida tipo de Cristo clavado en tierra cuando son expulsados el hombre va a vivir eternamente pero sin Dios una vida miserable una vida de dolor lejos de Dios con una sentencia de condenación eterna sobre su cabeza aleluya por eso cuando son expulsados el hombre comienza a conocer la muerte no se conocía la muerte en el Edén en el Edén no hay muerte aleluya en el Edén no hay muerte lo que planta Dios no hay muerte lo que planta Dios es bueno para los ojos y para comerlo por eso en la cruz del Calvario en el monte de la Calavera en el Gólgota se levanta una cruz símbolo del árbol de la ciencia del bien y del mal por eso maldito el que el que es colgado en un madero maldito el que es colgado en un madero ¿por qué la cruz inclinada? yo fui creado que la cruz en la iglesia era una maldición con un y te daban con un caño hasta era cuestionado aquel hermoso himno que dice en la cruz en la cruz lo primero vi la luz nosotros no adoramos los pedazos de madera adoramos el sacrificio que se hizo en la cruz al cordero inmolado en la cruz ¿y por qué en la cruz? porque esa es la representación del árbol de la ciencia del bien y del mal Cristo se hizo maldición por nosotros aleluya por eso la gente toma tan a la ligera viene toma la santa cena come un pedacito de pan a ver que hay Cristo está adentro aprenda Cristo adentro Cristo nuestra esperanza de gloria inclinada claro yo cuando me convertí le decía a una de las chicas que estaba tocando el teclado tenía las uñas rojas bien cuidaditas las manitos como una señorita o joven señora tocaba y le tomé la mano le digo si estas manos hubieran estado en la iglesia donde yo me criaba vos te hubieran puesto en disciplina te hubieran bajado como chicharra el ala del púlpito eran las costumbres entonces ver una cruz en la iglesia pero hay muchas iglesias cristianas que tienen la cruz inclinada cuando yo voy a Chile todas las iglesias tienen cruz y la cruz inclinada ¿por qué? porque habla de alguien que va llevando la cruz sigo escalando peldaño sigo mirando la cruz sigo el camino angosto porque Cristo es mucho mejor así que en el calvario en el calvario escuchen en el calvario Cristo se hace maldición aleluya entonces el hombre es redimido aleluya vuelve a tener comunión con Dios santo santo es el Señor por eso le costaba al hombre tanto guardar la ley y si no cumplía una jota un tilde la ley era como que no había hecho nada pero en la cruz del calvario Cristo lleva nuestra maldad lleva tu pecado mi pecado las malas decisiones del huerto aleluya el hombre ahora va a morir pero sabe que morirá físicamente pero espiritualmente seguirá vivo por los siglos de los siglos porque el que cree en mí aunque esté muerto vivirá yo soy la resurrección y la vida gloria sea al nombre del Señor Jesucristo hay un árbol que se levanta en este huerto llamado cita con la vida el árbol de la vida Apocalipsis capítulo número 22 verso 2 Apocalipsis capítulo 22 por favor aleluya y en medio de la calle de Córdoba santo Dios y en medio de la calle de Córdoba a un lado y a otro de su aleluya gloria Dios aleluya santo es Dios estaba el árbol de la vida aleluya al final de la historia hay un solo árbol que permanece de pie y es el árbol de la vida Cristo Jesús Cristo Rey y de Reyes y Él produce 12 frutos dando cada mes del año su fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones oh gloria sea el nombre de Dios más fuerte que es para Dios quiero terminar aquí